Este martes en nuestra casa será de buena música, pues nos acompañan unas chicas con mucha música tropical, nada menos que Aroma de Mujer. También habrá para las mujeres porque disfrutaremos de la balada romántica con unos chavos que le cantan al amor. Pero estará con nosotros caobas. Y ahora mismo se pondrá de miedo cuando el cazafantasmas Carlos Trejo nos muestre más evidencias de ovnis. Ah, pero eso no será todo. Además pasaremos a los famosos que nos acompañaron en el estreno de nuestra casa. Es un gran lío, pues ni ahí se salvaron. ¿Cómo la ves? Todo esto y mucho más aquí en... ¡Nuestra casa! ¡Cóquete queremos! ¡Cóquete queremos! ¡Cóquete queremos! ¡Ay, Mujer! ¡Bien seguras! Solo colocas la laminita, se conecta y listo. Rai Laminitas tiene una fórmula que no los deja entrar a la casa. Y así podemos dormir tranquilos toda la noche. Noches tranquilas y buenos días con Rai Laminitas. Desgraciadamente, muchos pacientes no toman medidas para curar sus hemorroides hasta que es demasiado tarde. Una cirugía en quirófano con una recuperación muy dolorosa. Nixon ablanda la materia interna y los venotónicos de su fórmula reestructuran las paredes del intestino. Nixon, la solución a las hemorroides desde su origen. ¡Que no malab! ¿Sabes qué hay detrás de los útiles escolares hechos en México? El empleo de productores de papel. Impresores. Distribuidores. Vendedoras y la mejor calidad a buenos precios. Fíjate que esté hecho en México. Secretaría de Economía. Fortalecemos empresas para crear empleos. Contigo es posible. Dinámica, directa y siempre objetiva. El futuro de México es mi más alta prioridad. Aún hemos hecho cinco jornadas, ahí estamos viendo. La corriente de agua obligó al cierre vehicular, ocasionando fuertes congestionamientos. A las tres, con Lourdes Ramos. De lunes a viernes, tres de la tarde, por Cuadro TV. El fenómeno comercial del año. Star Shoes. Anímate, afílate con nosotros y obtendrás un gran surtido, calidad y además un dinerito fácil y rápido. El sistema de venta de calzado por catálogo, donde obtendrás ganancias así de rápido. Sé un vendedor estrella, afílate con nosotros y ven a Star Shoes. Así es el mejor surtido y lo último en moda para dama, caballero y niño. Además, con grandes marcas como Case Sweet y Pauble Gump. Manuel Ayala, Halston y muchos más. Porque tú naciste para brillar. Este 24 de julio, el rodeo que es como en su quinto aniversario presenta a Vicente Fernández. No te lo puedes perder. Venta de boletos en taquillas de rodeo. Todos tienen su favorito en la Copa América. Somos Valencia Pérez y representa a Perú. Vamos a hacer una foto chile, de Uruguay, México. Por estar representando a Ecuador. Pero nosotros sabemos que en México, esta semana alguien será llevado a las regaderas. Martes y jueves 8.30 de la noche conduce Toño de Valdés por Cuatro TV. Martes y jueves 8.30 de la noche.